...información, tomando en cuenta la afluencia de viajeros que se espera durante esta semana mayor, pues la Policía Nacional Civil estará implementando algunos operativos en rutas principales y es Lourdes Arana quien nos informa al respecto. Buenos días, adelante Lourdes. En efecto, tomando en cuenta de que muchos viajeros han iniciado los viajes correspondientes por el descanso de la Semana Santa, la Policía Nacional Civil implementa distintos operativos. Esto para verificar que se cumplan tanto con las medidas de tránsito como para prevenir el delito y así también pues prestar atención al ciudadano. Estas son las declaraciones que nos brindaba Jorge Aguilar Chinchía, busero de la institución. Continúan los operativos de seguridad en esta Semana Santa 2022. Las acciones por parte de la Policía Nacional Civil continúan en distintos sectores del país. Cabe mencionar que nos encontramos presentes en todos los campamentos del SINAPRESE apoyando a los ciudadanos, muchos de ellos ya están viajando a los distintos departamentos a nivel nacional y las acciones por parte de la Policía Nacional Civil es proteger y servir a todos los guatemaltecos. Estamos apoyando con todos los elementos de la policía, enfermeros y doctores del Hospital de la Policía Nacional Civil, grúas de la Policía y distintas acciones operativas de seguridad y temas de prevención del delito a nivel nacional con la única finalidad de proteger y servir a todos los guatemaltecos. Operativos en las rutas como en este caso, pero también hay seguridad ciudadana y acompañamiento a los ciudadanos que están en los cortejos profesionales a nivel nacional. Recuerde, prevenir es un trabajo de todos. La presencia de las autoridades se mantendrá en las rutas principales, esto tomando en cuenta que es donde se han registrado mayor cantidad de hechos de tránsito. En este caso sería la ruta interamericana, la ruta al Pacífico y también la ruta al Atlántico. Este es parte del informe que tengo al momento. Yo retorno a Estudios Centrales. Estudios Centrales.